Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí lo tenéis. ¿No? ¿No? Gracias por ver el video. Pues a mí se me felicitó el privilegio, yo creo, que de incluir varios anexos en el boletín con, digamos, todo el vaciado de la crítica que había promovido la muestra en base a lo que yo había consultado. Y también incluso incluir un extenso anexo documental como para que podáis leer los artículos de los críticos de primera mano que ya os digo que escribieron cosas muy interesantes. Y unas conclusiones. De modo que vamos a empezar y voy a tratar de explicaros un poco realmente al hilo de lo que se ha venido comentando a lo largo de la mañana, pues la importancia del discurso moderno que se mostró en esta exposición internacional de pintura y escultura de 1919. Bueno, para definir el arte moderno, yo soy muy etimologista, muy partidaria de las etimologías y de las genealogías de los conceptos. Y entonces, pues bueno, la etimología de lo moderno proviene del latín modernus que significaba reciente, relativo a su propio tiempo, ¿no? Ya tal y como lo acuñaron los romanos, ¿no? Y fijaros, os traigo estas citas y estas reflexiones de Brian y Fair en un libro que a mí me gusta mucho por las aportaciones que tiene, que se titula La modernidad y lo moderno. Y Brian y Fair deja por sentado muy claramente que lo moderno en la contemporaneidad se definió, y siempre en realidad no solo en una contemporaneidad, sino también como cuando lo utilizaban los personajes de la época moderna, por ejemplo, del siglo XV, como posición del presencia hacia rasgos del pasado que se consideran trasnochados, caducos, superables, ¿no? A rasgos anticuados o tradicionales, ¿no? Y fijaros en esta sentencia de Brian y Fair para este libro, y que dice que la pintura moderna, respecto a la pintura moderna, dice, quiero dejar por sentado el hecho de que la pintura moderna solo puede desarrollarse a partir de una conciencia clara de diferencia, de esto es diferente respecto a algo anterior, ¿no? Incluso podríamos decir que lo moderno es ya en sí mismo una forma de diferenciación y que desde mediados del siglo XIX, por lo menos en lo que a pintura se refiere, supone una relación especial entre un tema moderno y esa manera moderna de pintar que encontramos en los cuadros de Manet, Morisot y Monet. Bueno, claramente nos está diciendo que la modernidad empieza con Manet y los impresionistas, ¿no? Pero lo que me llama a mí la atención también es lo clarísimo que lo tenían también los críticos de la modernidad, no solo a nivel internacional, sino en Bilbao. Es decir, los críticos más afines hacia la modernidad artística tenían clarísimo esto. Entonces, cuando se, desde la conciencia de historicidad que se tenía ya en 1919, tuvieron claro que era lo que había que traer, ¿no? Clarísimamente. Y fijaros, a nivel internacional esto se expresa muy bien, pues como en realidad a la izquierda tenéis a Bogueró, que es un pompier, ¿no? Que pinta este nacimiento de Venus en 1879 y en estos discursos que se superponen, como ha dicho Miriam Alfuri esta mañana, bueno, pues tenemos que Monet, años antes, estaba ya inventando, bueno, el impresionismo ya desde la década anterior se iba viniendo formulando, pero que plantea esta impresión sol naciente, ¿no? Y aquí es donde veis el discurso académico y de lo que se querían diferenciar claramente todos los modernos. Pero si extrapolamos esto al arte vasco, tenemos esto, ¿no? Este cuadro de José Echenagosía, Sansón y Dalina, que está además en las colecciones del museo, que es un cuadro, como veis, del 87 y, bueno, podía haber traído algo de guiar del 87, pero este aldeano de Bacchio de Adolfo Guiar, el discurso academicista de Echenagosía, en contraste con el moderno impresionista de Adolfo Guiar, ¿no? Y esta ruptura es la que fue determinante para la historia del arte contemporáneo vasco, ¿no? De aquí, ¿no?, de este hilo, surgió un discurso interesantísimo en el arte moderno vasco que pasaba por los pioneros guiar y regoyos, continuaba con Anselmo Guinea, Ignacio Zuluaga y Losada, que también se habían ido a París y traían el discurso de la modernidad, tres retratos masculinos, ¿no?, muy claramente, y después, bueno, con la generación de Aurelio Arteta y Tella Eche para continuar con, bueno, Urrutia, Montes y Turrioz, pero podría haber tirado aquí del hilo, con Ola Sagasti, Ucelay y algunos otros que habéis podido contemplar hoy en pantalla. Y entonces esto es lo que fue fundamental y esta es la trama que se fue tejiendo a partir del discurso de los pioneros, ¿no?, en la historia del arte contemporáneo vasco. Qué duda cabe que, en diálogo con esto, también había otras opciones más academicistas que convivían en este entorno vasco de esta época. Pero, bueno, en tanto en cuanto a la exposición de 1919 trataba de retomar un hilo moderno, por eso he hecho énfasis, sobre todo, en lo moderno, ¿no? Ya lo han mencionado mis compañeros hoy a lo largo de todo el día, la importancia de estas seis exposiciones de arte moderno que se celebraron en Bilbao entre 1900 y 1910. Las organizaron entre los ADA principalmente, que fue la mano administrativa para todo ello, Regoyos y Guiar, y fueron determinantes para difundir el arte moderno en Bilbao y en el País Vasco en general, que despertaba todavía, a partir de 1900, ciertos recelos entre el público mayoritario. Pero ellos bregaron contra ese panorama tratando de acercar la modernidad artística al País Vasco. Y, fijaros, según Javier González de Durán, a la exposición de 1919 incluso dice que se podría considerar la séptima exposición de arte moderno, haciendo un reconocimiento a las seis anteriores. Hay que recordar que la de 1919 se celebró cuando ya habían muerto Guiar y Regoyos y, precisamente, yo creo que por eso ese homenaje a Regoyos que se le quiso hacer en la exposición, porque ya se habían hecho conmemorativas a Guiar, pero había que rendirle tributo a este pionero de la modernidad, quizá, que fue Regoyos. Yo diría que entre las exposiciones de arte moderno de 1900 y 1910 todavía están las de la arte moderno de la Asociación de Artistas Vascos, que trataban de seguir ese hilo, y luego la de 1919 todavía venía después. Entonces, ahí tenemos un hilo continuista en que ellos eran conscientes de toda la labor que se había realizado y seguían tejiendo esa trama moderna. También me gustaría crearos esta dicotomía, porque estas dos sensibilidades, la más modernizante y la más académica, convivieron con dos asociaciones diferentes en el Bilbao de aquella época. La Asociación de Artistas Vascos, que se creó en 1911, versus el Círculo de Bellas Artes y Ateneo de Bilbao, que es donde se veían expresadas las opciones más… Bueno, en realidad, voy a matizarme respecto a cómo he empezado esto, porque en realidad lo que se defendía desde el Círculo de Bellas Artes y Ateneo era un discurso más ecléctico, porque las fuentes desvelan, por ejemplo, que hubo voces que estuvieron en las dos. Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo encontrar a Aurelio Arteta en un recorte de prensa, cumpliendo funciones en el Círculo de Bellas Artes y Ateneo, cuando también sabemos que era un artista fundamental para la Asociación de Artistas Vascos. O Zuazagoitia, que era un crítico que defendía la modernidad a ultranza, a capa y a espada, que estaba también en el Círculo de Bellas Artes y Ateneo. Entonces, el Círculo de Bellas Artes y Ateneo representaría el eclecticismo, mientras que la Asociación de Artistas Vascos representaría la militancia férrea a favor de la modernidad. Y aquí es donde vemos una dicotomía, una convivencia entre las dos asociaciones. Y una pequeña gran diferencia de criterio, y os pongo pequeña grande porque podría parecer pequeña, pero es enorme en el fondo y se vio expresada en la propia exposición. La Asociación de Artistas Vascos tenía como un objetivo desde su creación fomentar las exposiciones de arte moderno. Entonces, se retrataba a sí misma. No podía dar cabida al eclecticismo porque quería defender la modernidad. Existió una voluntad de crear un Círculo de Bellas Artes y Ateneo, eso está en la génesis de la Asociación de Artistas Vascos en torno a 1910, lo cual se desarrollaron reuniones, pero ese proyecto fracasó. Y yo os diría que no se sabe, en fondo no faltan fuentes, pero fracasó porque no había consenso. Porque unos querían defender la modernidad solo y otros querían defender de todo un poco. Y ese proyecto fracasó y casi un año después se creó la Asociación de Artistas Vascos defendiendo la modernidad. Y a partir de 1914 arrendaron unos locales en Gran Vía para desarrollar sus exposiciones y para militar en favor del arte moderno. Mientras que, ¿qué artistas estuvieron en el Círculo de Bellas Artes y Ateneo? Bueno, artistas que quedaron al margen de ese intento fallido del Círculo de Bellas Artes los más conservadores, sin duda, que en noviembre de 1913 constituyeron esta Asociación Vasca de Artistas y Aficionados a las Artes Plásticas, algo mucho más ecléctico que iba a dar cabida a un poco de todo, digamos. En 1914 se fundó un Ateneo en Bilbao por parte más de literatos, digamos, y en diciembre de ese año se consolidó la fusión de ambas. Y entonces contaba con diferentes secciones, letras, ciencias morales y políticas, derecho, bellas artes e historia. Ahí convivían los artistas plásticos junto con otro tipo de intelectuales. Tuvo una sede en un edificio previo a la actual Biblioteca Foral, que se ha visto hoy a la mañana, porque el Museo de Arte Moderno en primera instancia estuvo ahí también ubicado, y después en el Hotel Carnot. Pero ahí veis la dicotomía, el planteamiento más claramente a favor de la modernidad respecto al más ecléctico, digamos. Claro, y ahí es donde vemos las opciones de vanguardia que se contemplaron en 1919, se contemplaron en la Asociación de Artistas Vascos, y Miquel ha puesto este mismo cuadro de Lagar esta mañana, este puerto de Bilbao. Y hubo una exposición del Celso Lagar, que sería un discurso vanguardista, que se mostró en la Asociación de Artistas Vascos, y también el de El Matrimonio de Loné, y cosas que se vieron en 1919. Luego, en 1919, se vieron el planteamiento moderno por parte de esta exposición, pero la Asociación de Artistas Vascos mostró también la vanguardia más actual. Claramente, el compromiso con la modernidad de la Asociación de Artistas Vascos fue lo que imposibilitó que los artistas se unieran en una única asociación con un criterio común. Porque, bueno, digamos, acordaros de la cita que os he puesto, la conciencia de diferencia. Realmente sabían de lo que querían diferenciarse, y sabían que si hacían un discurso en que entraba todo, pues no iban a militar tan a favor de fortalecer lo moderno. Bueno, pasamos al segundo estadio de la intervención, que sería el estado de la crítica de arte bilbaína anterior a la exposición de 1919. Bueno, ¿cómo comenzó su lanzadura la crítica de arte en Bilbao? Bueno, pues en forma de notas breves, elogiosas, sobre determinados artistas, determinadas obras de determinados artistas que se exponían en escaparates de comercios locales, pues en los medios de aquella época. El Noticiero, que es uno de los diarios más antiguos de Bilbao, El Boceto, que fue una publicación interesantísima de cuestiones artísticas, pero muy efímera. En la Ilustración Bastcongada, lo mismo, una publicación absolutamente efímera. En El Nervión, que también es uno de los diarios más antiguos. Pero en el fondo, esto era como unos inicios, porque se empezó a hablar de arte con motivo de las pocas ocasiones que había de hablar de arte. Pero todavía no había una figura de un crítico y de una crítica bien formada, aunque fuera a nivel amateur, que comentase con cierto criterio las cuestiones artísticas. Bueno, ¿qué fue determinante para el género de la crítica de arte en Bilbao? Pues este desarrollo del arte moderno y la necesidad de defender el discurso de los artistas modernos que llegaron a Bilbao desde París o desde Bruselas y que había que consolidar y que había que defender y había que armar un discurso para defender, digamos, lo audaz de sus propuestas. De una parte, la voluntad está de defender el desarrollo del arte moderno vasco y luego, claro, que se dieran escritores de cierta calidad y de cierta cultura artística como con el tiempo se dieron. Bueno, claramente hay que darle un papel fundamental a una figura. Que ya veréis, ¿no? Pero bueno, me gustaría también dibujaros el perfil de los críticos. Claramente eran gente que trabajaba por amor al arte, como se dice. O sea, era su devoción el arte porque en realidad otra profesión lo sostenía económicamente. O sea, no vivían de los artículos que escribían de crítica de arte ni mucho menos. Esa era su gran pasión, su gran militancia cultural, porque además se planteaban la crítica como una militancia, con un compromiso con los artistas de su tiempo, el ambiente cultural de su tiempo y siempre añoraron un ambiente artístico más dinámico, más adecuado a los tiempos modernos, más parecido a lo que ellos veían en París, en Bruselas, en Londres, cuando viajaban. Pero os decía que hay que reconocerle, digamos, su papel de pionero a Juan de la Encina. Realmente hasta que no apareció la figura de Juan de la Encina, yo siempre digo que Regoyos hubiera sido un grandísimo crítico de arte. Porque cuando hacen las primeras exposiciones de arte moderno, como no hay críticos, pues ellos se tienen que escribir sus propias críticas. Y entonces Regoyos escribe alguna de ellas y no veáis qué bien escribe de arte, Regoyos. Pero pues, claro, lo suyo eran los pinceles y hasta que salió la figura que podía llevar esa avanzadilla, bueno, pues la ejerció por cuestiones coyunturales. Pero es el referente y es el espejo en el que todos se mirarán. Inició Santadura como crítico, publicando siete artículos precisamente para aglosar la quinta exposición de arte moderno. Y luego, pues quizá Miriam nos pueda dar, digamos, algún dato que conozca ella más, pero yo creo que a este lo pillaron y dijeron, a ver, alguien tiene que escribir. ¿Quién escribe bien? El hermano de Leopoldo, seguramente. Venga, pues tú escribes los artículos, ¿no? Aparte por la pasión que seguramente que ya le veían, que despertaban. Pero desde luego, el descubrimiento del talento crítico de Juan de la Encina fue fundamental para el desarrollo de la crítica de arte en Bilbao. Se consolidó en Bilbao, en el Nervión y Hermes como crítico, pero fue determinante que se desplazase a vivir a Madrid en 1915 y fue el crítico de arte de la revista España, después del diario La Voz y después del diario El Sol. Y gracias a su labor como crítico, a su conocimiento, bueno, pues luego se le ofreció la dirección del Museo de Arte Moderno de Madrid. Se convirtió, fijaros que era un crítico local, en una de las figuras fundamentales del ambiente artístico a nivel nacional. Y, claro, hay que subrayar su educación, podríamos decir, como os digo, amateur, pero absolutamente excepcional, porque conocía a los mejores críticos franceses, estaba al tanto de la bibliografía internacional y además, gracias a su periplo en Alemania y a su formación en Alemania, conocía las teorías formalistas y esto dotó a su discurso de un nivel de análisis absolutamente inhabitual a lo que había en la crítica hasta aquellos momentos. Entonces, este fue el referente en el que luego todos se miraban, porque, claro, él elevó la calidad de los artículos a un nivel que el resto, cuando ejercía la crítica de arte, ya sabía que tenía que parecerse, o en cierta forma tenía un modelo al que parecerse. Pero aparecen a otras voces críticas. Quizá una de las más mordaces, más audaces, fue la de J. Aluno. Fijaros que este personaje es Stanislao María de Guerre y que cuando publicó la revista Arte Vasco, íntegramente escrita por él, una revista de la Asociación de Artistas Vascos, reservaba los artículos firmados bajo seudónimo para soltar las cosas con mayor desenfado. Cuando soltaba las burradas más grandes, las firmaba con seudónimo y luego cuando firmaba con su nombre propio, era más teórico, más comedido. Entonces, el seudónimo le cumplía ese papel, como lo de los heterónimos de Pesúa, de encarnar una personalidad diferente. Bueno, tras varios episodios, como prometor de prensa política, en que además daba palos a diestro y siniestro con total disinhibición, participó en la publicación del coitado y luego era una persona muy cercana a la Asociación de Artistas Vascos hasta el punto que empeñó una campaña de invierno, se menciona en prensa y reconoció haberse agenciado un crítico de arte afín, Stanislao María de Aguirre, para defender las propuestas de la Asociación en prensa y, de hecho, por eso luego le encomendaron la redacción íntegra de la revista de la Asociación de Artistas Vascos. Un crítico muy interesante que todavía hay que rastrear mucho más a fondo de lo que a mí todavía me ha dado tiempo en mis investigaciones, pero lo tengo pendiente y, bueno, que publicó en la tarde, el norte y la noche. Y, por ejemplo, a la exposición de 1919 le dedicó 15 artículos analizándola muy, muy, muy exhaustivamente. Y después, fijaros que nos ha salido en varias ocasiones Juan Carlos de Gortázar, porque estaba en todas las comisiones ejecutivas, en realidad, los hermanos Gortázar estaban en todo lo interesante que había culturalmente en Bilbao en aquellos momentos. Estaban como al perejil en todas las salsas, eran figuras muy activas culturalmente y Juan Carlos de Gortázar, concretamente, que era hijo de Manuel María de Gortázar, un importante político, metenas y empresario vasco, pues fue un gran dinamizador de la vida cultural vizcaína, especialmente la musical. Con todo lo relacionado con la vida musical en Bilbao, está mezclado como prometor del conservatorio, de la filarmónica y de todo lo que queráis. Y sus contribuciones periodísticas, sobre todo, se publicaron en Euskadi, principalmente en La Tarde, en El Liberal, pero en Hermes, también en uno de los críticos más importantes. Y luego, fijaros que Fuazagoit ya tiene dos artículos para la exposición, interesantes en El Sol, pero yo creo que marcó un discurso mucho más adecuado y más hilado con lo que respecta a las artes en los años posteriores. Yo creo que cuando, precisamente, ya os lo mencionaré luego, cuando ya Juan de la Encina suelta la pluma para lo que respecta a arte vasco, digamos, Fuazagoit ya dice, bueno, pues alguien le tiene que tomar el relevo y entonces yo, y Crisanto Las Terras eran los grandes sucesores de Juan de la Encina en la crítica de arte en el País Vasco. Era farmacéutico de formación, heredó una farmacia de su padre, con lo cual tenía ese colchón económico y también está mezclado en todo lo más interesantemente cultural que se hacía en Bilbao en aquellos momentos. Regresó a Bilbao de su periplo formativo por varios puntos de Europa y desde luego fue uno de los críticos fundamentales en la defensa de la modernidad en el País Vasco en las décadas de los 20 y 30 junto con Crisando Las Terras. Y bueno, fue alcalde de Bilbao entre el 42 y el 59, por eso quizás os sonará esta figura de Joaquín de Zuaza hoy día. Bueno, ¿cuáles fueron los temas principales cultivados por la crítica de arte? Bueno, primero, la defensa de la modernidad. Ellos estaban enfrascados en precisamente afirmar los valores de la modernidad respecto a un discurso más academicista o más convencional o más conservador. Luego, bregaron por la necesidad de un sistema artístico moderno y por eso estaban todos mezclados en todas las salsas, en las juntas de patronato, en las becas, cuando había que fallar becas, estaban mezclados en todas estas cuestiones. Defendieron que había que mantener las pensiones para artistas, que había que fomentar ayudas institucionales, que había que fomentar los locales de compraventa, que había que fomentar el asociacionismo, por eso estaban en dos sitios al mismo tiempo, en la Asociación de Artistas Vascos y en el Círculo también si hacía falta, y que había, sobre todo, que captar desde la pluma a un público interesado y abierto a las novedades artísticas. Pero luego también ya se ha mencionado que tomara muchísima fuerza paulatinamente la existencia de un arte vasco. Y fijaros que Lola Jiménez Blanco ha hablado esta mañana del ejemplo catalán. Claro, los catalanes tenían un pasado medieval absolutamente exceso y glorioso. Y los que conjeturaron lo que querían crear, el gran mito del arte vasco, aquí también hubieron indagando en el pasado histórico vasco. Todavía no estaba descubierta la prehistoria vasca, si les hubiera dado tiempo, hubieran armado un discurso más completo. Pero entonces había Echegará y Cuadra Salcedo estaban tratando de sacar de la chistera, qué sé yo, viejas glorias, pero la mayor parte de los intelectuales y críticos se daban cuenta. No, no, la escuela abarca un arte vasco tiene nombres y apellidos desde el discurso de la modernidad artística. Y sí se está llevando a cabo un arte vasco. Y entonces se agarraron a ello. Incluso los críticos más afines al nacionalismo se dieron cuenta que era el discurso de la modernidad artística el que podía ser útil para esgrimir la existencia de una escuela vasca de artistas. Claro, y tomaron, pues, claro, el discurso de la segunda mitad del siglo XIX había desarrollado la psicología de los pueblos. Y entonces de ese discurso de la psicología de los pueblos trataron de epitetar el arte vasco con un arte de carácter, con fuerza, con sobriedad, casi como si estuvieran epitetando a una persona o a un colectivo en realidad con esos discursos de la psicología de los pueblos. Y entonces se trataban de asignar rasgos diferenciales a miembros de una comunidad artística o nación creando la idea de un arte nacional y empezarán a construir un discurso sobre la existencia de un arte nacional vasco, como os digo, pero se daban cuenta que ese discurso se construía gracias al hilo conductor que habían creado los artistas modernos vascos. Veían una continuidad desde, y ahí la trama del arte vasco tan fundamental de Juan de la Encina, un discurso que en definitiva Encinas iba hasta Bringas, pero solo hasta Bringas, no se iba más atrás, como querían Echigaray y otros, y que pasaba por guiar y regoyos y todo ese hilo moderno que os he tratado de explicar antes. Y de hecho, bueno, pues contemporáneos a la exposición de 1919 fueron la pintura vasca que publicó la Biblioteca de Amigos del País donde se fusionaron artículos que diferentes intelectuales vascos y españoles habían publicado entre 1909 y 1919 donde en muchos de los artículos había pinceladas sobre la existencia de una escuela vasca con nombres y apellidos que ejemplificaban pues o Zuluaga o Maestu o, bueno, quien tocase en función del intelectual que desarrollaba el discurso o lo fundamental de la trama del arte vasco de Juan de la Encina que empezó a tejer esa trama del discurso del arte vasco contemporáneo. Pero fijaros, luego si queréis debatimos sobre esto, pero a mí me parece que en el trasfondo de la exposición de 1919 hay tres pirales principales. Uno, la consagración de la modernidad artística. Querían consagrar, elevar al Olimpo, a lo museable el arte moderno. Luego, la necesidad de seguir trabajando por un sólido sistema artístico en Bilbao. De hecho, eran conscientes de que había que fortalecer la colección de arte moderno del Museo de Bellas Artes de Bilbao y ensanchar los gustos estéticos del gran público. Si conseguían que el arte moderno entrase en las colecciones museables, era consagrar, llevar al emporio de los museos, lo que decía Cezanne, hacer del impresionismo un arte de los museos, llevar al museo, consagrar la modernidad y luego una conciencia de historicidad, un conocimiento del devenir de la historia del arte, porque ellos sabían ya para esas alturas cuál era el discurso de la historia del arte y, en definitiva, de dónde partía la modernidad que ellos querían fortalecer. Y entonces, de ahí las adquisiciones, la política de adquisiciones, yo creo, realmente trajeron arte francés porque querían construir ese relato en el museo. Entonces, desde el impresionismo, y ahí, ha dicho Ismael esta mañana, claro, como vinieron del impresionismo obras menores, hubieran querido quizá comprar un Monet, un Sisley, un Pisago, ¿no? Pero, bueno, realmente, yo estoy segura que lo mejor que vino quizá fue Maricasat y supieron verlo y compraron este cuadro de Maricasat. Desde luego, el discurso del post-impresionismo con la importancia de Durrio porque ellos sabían lo fundamental que estaba siendo Durrio para los artistas vascos cuando viajaban a París, lo modélico que eran Durrio y Gauguin, ¿no? Para ellos y había que meterlos en las colecciones del museo. Claro, el discurso del post-impresionismo, Serussier, pero Le Cidaneer también, y claro, para conectarlo con el discurso del arte vasco, ¿no? Para decir, de esto, de esta trama viene el arte contemporáneo vasco, ¿no? Juan de Echevarría, Iturrino, ¿no? He traído solo obras que se compraron para la exposición pero ahí es donde les vemos tratando de tejer ese hilo y claro, con el arte catalán, con eso, Canas, Enonel, Sunyer, ¿no? Bueno, otra idea, otras exposiciones de las que diferenciarse, como desde que surgió la idea, se lanzó la idea, dio tiempo a que transcurrieran otras por el periplo, pues ellos luego supieron claramente que era lo que no querían hacer, ¿no? Aquí tenemos exposiciones que pusieron en relación el arte francés con el español durante la Primera Guerra Mundial, claro, porque digamos, siendo conscientes de lo importante que había sido el arte francés como modelo para el arte español, ¿no? Pues en cierta forma darle esta cabida al arte francés que se veía amenazado con la guerra y no podía normalizar su vida artística. Entonces, la de arte francés de Barcelona de 1917, la de pintura francesa de Madrid de 1918, fijaros que a mí en la bibliografía me había parecido como hispano-francesa, pero en realidad solo de pintura francesa, de hispano, no había nada en aquella exposición, luego la de arte español en el Petit Palais de París y la hispano-francesa de Zaragoza. Bueno, fijaros, una de las más interesantes fue la exposición de arte francés de Barcelona del XVII, se le fue en el Palau de Les Belles Arts, la génesis fue que un grupo de artistas y personalidades del mundo catalán pidieron al ayuntamiento y a la mancomunidad llevar a cabo una exposición en 1916 de artistas franceses, argumentaban que era su forma de devolver la hospitalidad que los franceses siempre le habían brindado a los artistas catalanes y desde luego se salvaron escollos fundamentales, porque no solo las dificultades para exponer el arte francés con que llegaron los envíos a plazo, sino la posición de los germanófilos, que esto podía generar un problema diplomático porque era que España se había posicionado neutral, de repente celebrase una exposición de arte francés creaba la disyuntiva o un posicionamiento y que no se viese comprometida la neutralidad española en la contienda. Bueno, se invitaron a tres de las principales sociedades activas en la Francia de la Tercera República, la de artistas franceses, la Nacional de Bellas Artes y el Salón de Otoño, faltaba el de los independientes, que era quizá el más audaz, el que presentaba las propuestas más arriesgadas. Bueno, designados por la parte catalana para las gestiones fueron Sert y Clara como representantes catalanes y por la parte francesa fue nombrado responsable Andrés Aglio, conocido como el seudónimo Dressat y fue miembro del Salón de Otoño y como el Salón de Otoño era uno de los salones más avanzados, pues de ahí el sesgo más modernizante de la catalana. Confluyeron en agentes privados y estatales, pero bueno, claro, fue una conjunción de dos exposiciones, una retrospectiva que aglutinaba pintura francesa del siglo XIX, pero fijaros, en torno al realismo, impresionismo y post-impresionismo, no empezaban con la pintura académica ni nada que se le parezca, y luego otra consagrada la producción contemporánea representada por las tres sociedades participantes que vinieron con su selección. Luego, además, Isabel Valverde cuando analiza esta exposición dice que remitía a la cuestión política del arte nacional, porque fue una maniobra que benefició tanto al gobierno francés, porque hizo propaganda, y al catalanismo, porque, claro, defendía la autonomía en cierta forma la independencia catalana para gestionar una exposición de estas características, y cómo el arte catalán y el francés entraban en diálogo directo, favoreciendo, digamos, la escuela catalana, digamos, en cierta forma. Una otra exposición, la de pintura francesa del XVIII, celebrada en el Palacete de Bellas Artes de Madrid. Bueno, esto ya veréis que fue el primero de los fiascos. Fijaros la cita de José Francés, hubiera deseado mi consciente francofilia, mi afro entusiasma por Francia y la sólida convicción que tengo por la importancia de su pintura moderna, que esta exposición respondiera a la coetánea realidad y diese a conocer en España aquellos artistas que desde el rebelde grupo de los impresionistas hasta los avanzados del cubismo señalan la vanguardia del arte del momento. Estaba soñando despierto el pobre José Francés y pensaba que iban a llegar a mostrar el cubismo. La exposición de arte francés celebrada en Barcelona el año anterior autorizaba nuestra esperanza. Aquella sí que estuvo bien y después de aquel magnífico certamen no podía hacerse en Madrid el desdeñoso desaire de una exposición inferior y sin embargo se le ha hecho hasta un punto que nos crispa los dedos sobre la pluma. Claro, ¿qué pasó? Causa de este frascaso, fiasco que tendrá su repetición. Ya vais a ver pues que a la de Barcelona se invitaron 1.463 obras y a la de Madrid solo 190. A la de Barcelona acudieron las tres entidades más representativas y a la madrileña solo enviaron cuadros viejos del Museo de Luxemburgo citando palabras textuales de francés. El delegado francés además fue Andrés Arlio que era miembro del Salón de Otoño pero para la de Madrid pusieron a un miembro de la Sociedad de Artistas Franceses que era mucho más conservador y que pues fue al que le atribuye el San Benito del fiasco. Y luego en la de Madrid no había escultura solo pintura a pesar de que formaban parte del comité organizador lo cual le sabe malísimamente a francés que eran Ben Jure y Miquel Blay y de por qué no había escultura entonces. Porque estos señores no defendieron porque se viera bien expresada la escultura. Bueno, de hecho en Barcelona había grabado, había... Bien, conclusiones. Decía Francesc, la exposición de pintura francesa anunciada pomposa y falsamente como un ciclo de 1870-1918 tuvo más del 70 solo, dice, ¿no? Luego sobraban más de 164 de los 190. Ya veis que... Y luego diríase que el comité franco-español tuvo empeño en anular aquellos clientes que pudieran compensarnos algo de tanta hórrida muestra de impotencia estética, mal gusto pictórico y vetustez academicista como se ha traído la capital de España en esta ocasión. O sea que ya veis que incluso se despachó a gusto. Y eso que francés es muy comedido, ¿eh? Es muy comedido. Pero no... Claro, ya veis que en Francia también había vetustez, no solo en el País Vasco, ¿no? Bien. Claro, la exposición de arte española en el Petit Palais pues fue un poco más de lo mismo y entonces pues ya veréis que José Francesc viene a decir un poco más de lo mismo. Fijaros que caricatura se publicó en la revista España, ¿no? Con motivo de la exposición se organizó por el Comité de Aproximación Franco-Española, nombró una comisión de la cual era presidente Ben Llure, que era en aquellos momentos director de Bellas Artes y también director del Museo de Arte Moderno, pretendió no ser una muestra de arte contemporáneo en español de Goya en adelante. Claro, si había estado en Madrid la de arte español pues de volver, ¿no? y ir para allá con el arte español pero, bueno, fue invitado a participar a los trabajos preparatorios el propio José Francesc y luego se lamenta, ya vais a ver, se lamenta para pronunciar conferencias en Madrid y París en relación a la pintura moderna española pero luego se da cuenta de que aquello viene a ser el mismo fiasco del año anterior, ¿no? Sugiere que la mano en la sombra tras el comisariado de esta exposición fue Gonzalo Bilbao, excusa a Mariano Ben Llure que decía que él estaba más en conseguir los Goyas que en otra cosa y pues un segundo fracaso, ¿no? Hubo un exceso de pintura del siglo XIX había olvidos importantes porque decía faltan Eugenio Lucas el otro y el de la moto, ¿no? Tarde y mal dice que por indicación suya con listas facilitadas por él mismo se invitó a los artistas modernos catalanes y vascos con lo cual se le dio un marniz modernizante, ¿no? Pero porque yo lo propuse y malamente y a pesar de todo tuvo una buena acogida por la prensa francesa ya solo que aparecieran allí aquellos Goyas que igual no había visto nadie pues ya causó sensación. Y luego la exposición hispano-francesa de Zaragoza. Tenía el precedente de la hispano-francesa de 1908, fue iniciativa de un importante industrial anagonés y secundado por personalidades de las dos naciones y según francés fue una rectificación de la de arte español en París y una ampliación de la francesa de Madrid, afianzó la aproximación artística intelectual en Francia y España y fue un acto diplomático porque se compraron obra para el Museo de Bursenburgo y para el Museo de Arte Moderno. Pero bueno, lo interesante es que fue ecléctica y es lo que os decía. Fue una exposición conciliadora porque estaban por parte de la sección francesa miembros del más conservador Salón de Artistas Franceses del Nacional de Bellas Artes pero también del Salón de Otoño. Y entonces según José Francés había un resumen interesante de la pintura francesa desde mediados del siglo XIX hasta 1919 y en la sección española también había una representación interesante. Dice, fue una síntesis del arte contemporáneo en todas las regiones de nuestra patria porque estaban representados también los artistas de la Asociación de Artistas Vascos también concurrieron, los catalanes, etc. Pero esta era una opción ecléctica. Entonces, después de todo este aprendizaje los de Bilbao ya sabían lo que querían. Entonces, claro, la oportunidad de distanciarse de las atenuores aprendiendo de los errores la diferencia, su objetivo principal era la adquisición de obras para el museo, para las colecciones y era internacional pero tratando de darles un peso específico al arte vasco y al arte catalán, a los focos catalanes y vascos de la modernidad. Bueno, respecto a la recepción crítica del certamen, bueno, sobre todo os voy a hablar de estas aportaciones pero esto lo tenéis mucho más prolijamente comentado en el boletín. Los textos de Juan de la Escina en España que era una revista de recorrido nacional y Hermes que también por suscripción se mandaba a otros puntos de España pero es una publicación local. Los de Ignacio de Zubielde en Hermes y en Euskadi en la prensa local y los de J.1 en La Tarde y en Arte Vasco que también era prensa local pero Arte Vasco es de 1920 fue a posteriori. Y las miradas desde fuera del País Vasco sobre todo las más interesantes fueron las que brindó José Francés en la esfera y después en el año artístico correspondiendo a 1919 José Moreno Villa en Hermes y bueno ya vais a ver el artículo de Antonio Gelinares en Voluntada solo para romper. Bien voy a empezar con esto para romper para que veáis lo que es la mirada de un crítico muy conservador. Dice premuras de organización y errores de criterio han limitado este concurso privándole no solo de su carácter internacional sino también de aquella amplitud arquística libre de particularismos sin la que un certamen de esta índole no puede llamarse ni siquiera nacional. Bueno como no me han metido a los artistas académicos no les quiere ni dar el privilegio de que se puedan llamar ni exposición ni nacional ni internacional. Afuera ¿no? Y luego dice Bilbao la ciudad que por las rutas del mar se asoma a todos los caminos de la tierra la ciudad vigorosa y comprensiva la ciudad universal no puede ser y no será indudablemente en futuras ocasiones campo brindado a las piruetas del esnovismo y a las audacias de esos cacicajos titulados intelectuales lo dirá por Juan de la Encina Moreno Villa y etcétera no que realmente nada tienen que ver con la intelectualidad o sea ni siquiera los quiere pitetar de intelectuales bueno Juan de la Encina hacía tiempo que estaba escribiendo una crítica de arte de calidad altísima en España y les quería pues dar ahí un puntapié pero para que veáis entonces luego acababa el artículo diciendo pero menos mal que estaban Álvarez de Sotomayor Benedito y Eugenio Hermoso y que estos sí que van a perdurar en la historia del arte contemporáneo nacional descansado se quedó bueno esto es para que veáis la mirada de un crítico conservador que se ninguneaba hasta cotas ¿no? bochornosas lo fundamental y lo principal que había supuesto la exposición de Bilbao pero ahí es donde veis las diferentes sensibilidades ¿no? y lo que os decía que un comisariado de la exposición más ecléctico no hubiera limado estas asperezas pero no quisieron hacer un comisariado ecléctico se liaron la manta a la cabeza yo creo que además para crear el comité ejecutivo ya vieron a quién podían implicar y se posicionaron por una muestra netamente moderna aunque ya vemos que hicieron sus concesiones y J1 de hecho en la tarde les pega aquí un bono reveses de algunas cosas se les han colado y tenemos que tragar con que se les han colado estas cosas por ejemplo ¿no? bueno los comentarios de Juan de la Encina que fue miembro de la comisión organizadora para Juan de la Encina el certamen de arte moderno era el certamen que correspondía organizar en Bilbao una exposición que además rompiese con los criterios habituales expositivos una exposición para comprar obra para enriquecer las colecciones del Museo de Arte Moderno que no se dieran medallas y que pudiese tramarse la historia del arte moderno desde Francia a digamos a sus relaciones con el contexto vasco y catalán también hace autocrítica dice que era consciente de que la muestra era conservadora pero no académica y con eso sabe perfectamente de que no habían dado cabida a la vanguardia entonces él lo dice ¿no? pues como decía francés si hubieran querido hacer otro tipo de muestra hubieran llegado hasta el cubismo probablemente ¿no? luego reconocía la improvisación de la que había sido resultado Vive Dios después de las cuestiones que nos ha comentado Ismael pues trajeron lo que pudieron porque en el fondo lo organizaron en dos o tres meses todo ¿no? lo cual es ¿no? casi ciencia ficción para lo lo que se hace hoy día ¿no? y la muestra sin embargo para Juan de la Encina que estaba ya mirando porque vivía en Madrid y estaba mirando en cierta forma ya el panorama desde Madrid representaba un momento de decadencia en el devenir del arte moderno vasco también es cierto que la primera guerra mundial los había dejado un estado de ánimo un poco pesimista a todos ¿no? y decía que era un momento de necesidad de un cambio de rumbo ¿no? y él decía que el arte vasco se tenía que incorporar a la vida artística general española yo creo que él era consciente de que si se llevaba algo del empuje de la asociación de artistas vascos al entorno román y rileño podrían conseguir dinamizarlo bueno de la asociación de artistas vascos o de el sars y el sartiste es catalán podían dinamizar la vida artística española de manera muy clara ¿no? de parte de Ignacio Estudialbe que también era miembro de la comisión organizadora de la muestra pues este opinaba que no se distinguía entre arte académico y arte moderno si entra en pintura buena y mala esto también este artículo a mí me encantó porque dice a ver no se distingue entre académicos y modernos es que hay cosas buenas y hay cosas malas y eso se le ha dado cabida a lo bueno también ¿no? esto tuvo que sentar a los rechazados muy mal luego los artistas modernos vascos decía Zubielde que habían aguantado muy bien la comparación con los nacionales y con los internacionales yo creo que había mostrado a los vascos con los catalanes y la aportación francesa y habían salido airosos y ellos se complacían muchísimo creía también veían faltas faltaban las grandes firmas que las firmas francesas no estaban bien representadas pues que podían haber traído un Cezanne más enjundia qué sé yo otras voces más mangojes pero bueno se hizo lo que se pudo que faltaban también algunos nombres nacionales importantes y que los que habían presentado los vascos que les había pillado la exposición un poco sin obra concluida podía haber sido más interesante pero fijaros ya maduraba sus ideas sobre el arte vasco porque en 1915 había discutido en prensa con un crítico afín al nacionalismo sobre el vasquismo de Zuluaga y había defendido a capa y de espada la supuesta existencia de un cierto carácter vasco en la forma de pintar de Zuluaga y aquí decía que no distinguía escuelas nacionales que se congratulaba precisamente de que no se viera una unificación en la escuela francesa por ejemplo tampoco pero añoraba que con el tiempo aflorase una escuela vasca y ya denunciaba que hacía falta un palacio de bellas artes que se venía comentando hacía muchísimo tiempo en Bilbao y fijaros de J al 1 me he permitido poneros este párrafo porque merece la pena archicitado por otra parte por su valía que además le pega un resbés a lo que ha comentado Miquel la exposición de Julio Romero de Torres en el Majestic Hall dice desde que las últimas partidas del presidente repasaron la frontera para refugiarse en los cafés de Bayona y comentar la traición hasta los primeros años del 1920 del señor nada ha crispado tanto los nervios de las gentes de cráneos bovinos como las exposiciones de pintura moderna entonces diría al público Bilbao y no lo fulminamos porque para estos cada exposición es una decepción una humillante revelación de su ignorancia y a pesar de ello no se resignan a claudicar de su tozudez como si el mundo les exigiera como a imprescindibles descubrir a los demás los inaccesibles misterios del arte exigirles cosas que no les caben en la cabeza sería inhumano y sangriento y luego dice en el pasado mes de agosto estos rumiantes de catálogos de museo desfilaron por la exposición internacional tan escamados y aturdidos tan atolondrados que por lo visto no estaban dispuestos a perdonar fácilmente aquella broma que se hizo con ellos aquella encerrona su insaciable vanidad de hombrecillos necesitaba el desagravio de aquellos agravios que creen recibir de hombres doctos y sobre todo como protesta contra lo que ellos llamaban esnovismos de extranjeros y extranjerizados trajeron a Bilbao a cordobés Julio Romero de Torres como pintor español y como fuerte y prestigioso entonces nos metieron luego al Julio Romero de Torres y nos lo tuvimos que tragar como había sido rechazado pues luego nos lo comimos con patatas bueno pues aquí es donde veis la ruptura tan clara entre los críticos afines a lo moderno y esas otras sensibilidades con las que se convivía en Bilbao claramente y para esto militaban ellos para esto ya os digo que J. Luna es de los más audaces dice las burradas que muchos no se atreven se atrevían a decir pero que pensaban sin duda las pensaban yo diría que José Francés y Juan de la Encina son más comedidos en sus aseveraciones pero J. Luna también se ocultaba detrás del seudónimo con el que todo el mundo sabía perfectamente quién era bueno en sus 15 artículos hizo un pormenorizado análisis del certamen decía que era necesario una muestra que se abriese a la pintura europea no solo dice francesa criticó la pintura más conservadora de hecho le pega unos palos a los pompiers dice cómo se les han colado entre los franceses todos estos pompiers y los dice pompier porque bueno realmente todo les parecía pompier o sea prescindibles absolutamente reivindicó la ausencia de importantes firmas grandes aunque reconocía la dificultad en la organización de la exposición y mostró una primera conclusión sobre la posible existencia de un arte vasco decía que a él no le interesaba y le parecía que el debate sobre la existencia de una escuela vasca no beneficiaba a la individualidad y a la fuerza que podían tener los artistas por sí mismos pero decía bueno con motivo de esta muestra veía algo en común la energía la decisión pero luego en un artículo de las revistas te vasco ya en 1920 dirá no no hay nada de escuela vasca ni interesa que haya es el que más claramente se muestra contrario a la existencia de una escuela vasca y a la falta de necesidad de que la haya además pero muy interesante porque demuestra el conocimiento que tenían todos estos críticos bilbainos porque se dio cuenta de la huerta al orden en la obra de Picasso y también hizo una lectura de las vanguardias en el sentido de lo que nos ha presentado Ismael anteriormente diciendo que habían fracasado para el momento de la exposición y que ya estaba la cosa volviendo un poco a sus cauces porque en realidad J.L.1 Juan de la Encina fueron defensores a ultranza y a capa y a espadas hacia el tuétano de la modernidad pero reticentes a la asimilación de las vanguardias la generación siguiente la de Zuazagoitia y la de Crisanto Lasterra yo creo que tuvo una apertura más clara por ejemplo por lo que respecta a lo que nos ha dicho Ismael a las aportaciones del cubismo y a la lectura que del cubismo también se había hecho desde la crítica no ausentista catalana por ejemplo la vuelta al orden en la obra de Picasso claramente y lo dice pero Picasso estaba mal representado en el fondo en la muestra y todos lo sabían perfectamente pero desde luego entre las críticas que se vertieron a instancias digamos nacionales hay que resaltar las de Juan de la Encina para la revista España y las de José Francés que también escribía bajo el seudónimo Silvio Lago aunque la esfera afirmó como José Francés estos artículos escribió sus primeras críticas para Alma Española destacó como crítico de arte en la esfera pero su actividad crítica le llevó también a considerar el año artístico en la que perpetuaba los trabajos que había publicado todo el año en prensa y que también luego se unificaban en el año artístico de manera muy interesante pues para José Francés le dedicó palabras especialmente halagüeñas a la exposición o sea no se podía alegrar más de que hubiese existido una exposición así de que hubiese prevalecido la modernidad artística por primera vez decía por primera vez se está rechazando lo académico y se está primando lo moderno en España así lo decía tan claramente por primera vez lo rechazado no es lo moderno lo presentaba como un acto de soledad artística entre franceses catalanes y vascos era consciente del retraso con el que la modernidad artística llegaba a imponerse en España en una exposición por ejemplo como estas porque no hay que olvidar que la hispano-francesa de Zaragoza fue más ecléctica y para él esta había sido más claramente moderna y se mostraba esperanzado con el efecto que pudiese influir en los jóvenes por ejemplo y constataba su diferencia respecto a las otras muestras mencionaba y decía veía un gran acierto en acudir a los marchantes y no acudir a los estamentos oficiales y a los gobiernos para hacer las gestiones porque eso hubiese pues eso hubiese supuesto que a los mejores les colasen determinadas cosas o manipulasen en cierta forma el comisariado que podía ejercer la comisión ejecutiva y también pues los comentarios del poeta pintor Moreno Villa porque fue miembro del jurado de admisión y de la comisión que propuso la adquisición de obras para el certamen la verdad es que Nermes comparó Bilbao con las repúblicas italianas del renacimiento esto es algo que le gustaba a muchos escritores del Bilbao de aquellos momentos de dibujar el Bilbao de sus sueños como si fuese una república italiana la nueva Atenas bueno esto era hacia donde querían ellos encauzar Bilbao pero luego continuamente decían que la realidad no se correspondía con sus anhelos y se lamentaba de que los bancos locales no hubieran contribuido más con la compra venta de obras porque él sabía los entrexijos de la exposición o quizá sabía que no se les había pedido dinero para la organización y pues no habían dado mucho o no habían dado nada lo que ha dicho Ismael que no se sabe hasta qué punto no contribuyeron o contribuyeron poco bueno mis conclusiones y con esto acabo ya veis en mi texto lo he titulado la exposición bisagra yo creo que esto fue un punto y seguido realmente fue un culmen de una época pues por qué del panorama cultural anterior culminó lo que había supuesto digamos el desarrollo del arte moderno en Bilbao pero también un panorama cultural posterior que acabe que fue expresión de la bonanza económica durante la primera guerra mundial significó digamos lo fundamental que había sido el primer escenario moderno con halagüeñas promesas de futuro las expectativas que había generado Bilbao en el ámbito local y nacional como uno de los centros artísticos principales lo decía Juan de la Encina junto con Barcelona y el más conservador Madrid que había que mencionarlo pero lo fundamental que había sido Bilbao para la renovación artística a nivel nacional y después ya había se había consolidado el mito del arte vasco que tendría continuidad después claro luego sobrevivió una crisis económica ¿por qué? porque los industriales bilbaínos se habían beneficiado de la neutralidad española en la primera guerra mundial habían vivido un periodo de vacas digamos gordas digamos y después hubo recesión económica importante ¿no? y después de esos años de crítica de crisis perdón pues se ralentizó la economía pero siguió increchendo ¿no? como hemos visto pues también en la construcción lo que nos ha mencionado Pacho María Gepacho anteriormente y lo que veremos es que habrá un segundo escenario moderno nuevas voces de artistas y críticos y una continuidad del mito del arte vasco y de la necesidad de una continua militancia cultural para sostenerlo y para alimentar el sistema artístico vasco claro ellos pensaron que una vez echado a andar iba a andar solo pues no la asociación de artistas vascos tuvo que seguir bregando tuvieron que seguir bregando en las instituciones por fortalecer el sistema artístico vasco de hecho el sistema artístico vasco pues todavía hoy día ¿no? se pueden hacer críticas ¿no? es un debate para toda la vida quizás ¿no? las consecuencias de la de la sociedad de la de la exposición a nivel crítico fueron estos no fue casual que la pintura vasca se publicase en 1919 y que se le pidiese a Juan de la Encina que había hecho una conferencia interesantísima para el Congreso de Estudios Vascos de Oñate en 1918 que hay que escribir un texto para dejar por escrito digamos todo este itinerario del arte moderno vasco y es una de las obras principales de la historiografía del arte vasco ¿no? archicitada y todavía lo que la seguiremos citando ¿no? homenajes significativos se le hizo a Juan de Echevarria en la sociedad bilbaína ¿no? pero el homenaje a la Asociación de Artistas Vascos fue una conclusión ¿no? con esto se quiso ver que había sido fundamental el papel de la Asociación de Artistas Vascos fijaros que no se le hizo un homenaje al círculo se le hizo a la Asociación de Artistas Vascos y luego fijaros el papel de los museos para consolidar el sistema artístico bilbaíno la idea que coleaba desde hace varios lustros de crear un Palacio de Bellas Artes Ignacio de Zubialde la soltó entre las últimas críticas porque señores falta crear un museo un local interesante importante como el que tenemos hoy ¿no? para los museos bilbaínos y de hecho la celebración del concurso para realizar un Palacio de Museos se hizo en 1920 ¿no? para unar fijaros el de Bellas Artes y el arqueológico etnográfico y su sueño era instalar el Museo Histórico de Bilbao el Naval el de Industrias y uno de Reproducciones todos en el mismo sitio bueno la idea es estupenda ¿no? no la consiguieron consolidar pero bueno hoy día también el museo que tenemos hoy día fue hijo de que esta idea fue pasando 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 hasta que al final se pudo consolidar de alguna manera ¿no? y de hecho la creación del Museo de Arte Moderna de Bilbao ¿no? yo creo que también puede ser una conclusión de todo este ambiente que se fue creando paulatinamente y del cual la exposición participó ¿no? y desde luego el cambio de rumbo en la trayectoria de Juan de la Encina fue fundamental porque desde 1918 se tiene constancia de la idea de organizar en Madrid un salón para artistas independientes después se cruzó la idea de esta exposición pero ya vimos que venía coleando y en 1920 desde la voz lanza Juan de la Encina la propuesta de crear una sociedad de aciertas independientes en Madrid de hecho dio carpetazo a una etapa en la que se había dedicado prioritariamente al arte vasco y como está en Madrid dice bueno señores yo ya me he cansado aquí de bregar por el fortalecimiento del sistema artístico moderno yo creo que era realista ahora estoy en Madrid estoy en otro entorno bueno digamos que dejo la batuta ¿no? para otros ¿no? y un énfasis en las posibilidades del referente de Arteta para orientar el arte vasco posterior porque ya lo deja caer una de las críticas de Hermes que dice bueno Arteta puede ser el referente a seguir estaba muy desemperanzado no veía nada en las nuevas generaciones pero dice señores Arteta puede ser el referente a seguir y de hecho poco después Eugeni Dorse en el 24 publicaría su salón de otoño donde vendió la figura de Arteta como un nuevo esentista fundamental y será el modelo de Arteta el que seguirá en las generaciones futuras ¿no? y bueno de hecho bueno la exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos de 1925 puede considerarse en cierta forma porque bueno ahí está ese requiebro de Juan de la Encina condujo en cierta forma a los ibéricos aunque fijaros que él fue uno de los principales promotores de la idea y luego Jaime Virigüeva lo trabajó muy bien cuando hizo aquella exposición sobre la Sociedad de Artistas Ibéricos se queda atrás se distancia del proyecto pues para tomar distancia crítica o la verdad todavía sigue siendo una incógnita porque siendo uno de los principales investigadores se quiso quedar luego un poco al margen pero desde luego en ambos casos participar desde el ámbito vasco en la renovación artística española ¿qué pasó después de la exposición? pues algo esperanzador hubo relevo en la crítica con ese modelo de Encina bueno tomaron la batuta el relevo de la crítica Zuazagoitia y Crisanto Lasterra que fue un humorista gráfico un crítico de arte fue el crítico de arte principal del diario Escuela de Ocadi entre el 19 y el 37 y fue director del Museo de Bellas Artes desde el 49 al 74 sustituyendo a Losada entonces será fundamental esta batuta que toman otros críticos que tienen una crítica muy interesante y que defenderán las opciones novecentistas una segunda generación novecentista y aquí tenéis así unos pantallazos con Urrutia o la Sagasti Aranoa y Ucelae que fueron los artistas que defendieron estos críticos a posteriori los años 20 y 30 que duda cabe que la defensa de la vanguardia apareció en el contexto guipuzcuano con la generación de Oteiza Lecuona y Narquis Valenciaga Nicolás de Lecuona y Narquis Valenciaga y digamos que la vanguardia las opciones más cercanas a la vanguardia las había representado Guezala en el fondo y algunos cartelistas que desempeñaron su labor en la década de finales del siglo de 1920 y 1930 pero vendrá de la batuta del sector guipuzcuano y nada más esto es todo lo que quería decir si tienen preguntas gracias por su atención gracias